El otro día recordé esta conversación con un amigo mío. Exacto. ¿Qué es la línea R? Os voy a contar todo lo que podéis saber sobre el mejor recocito del metro de Madrid. Un vídeo del Roque para Madrid secreto. No se trata de otra cosa que el Ramal Opera de Penícipe Pío. Creado en 1925, facilita las comunicaciones entre el centro y el oeste de la ciudad. Tres minutitos de gloria que te facilita la vida. A un lado la línea 2 y la línea 5, al otro la línea 6 y la 10 y los autobuses al sureste de la comunidad. En su día se llamaba Isabel II Norte porque en su momento metro tenía unos nombres de los más conmovedores. En resumen, os recomiendo encarecidamente esta joyita infravalorada del metro de Madrid que os va a mejorar muchísimo la vida. Además siempre está ahí. Yo nunca he perdido el ramal. Un besito.